¡Vamos ya! La chiflada me enamoró Comparte la dieta y el aeróbic Se ha hecho el trasplante de la nariz ¡Vamos ya! A seguir con los bailes de salón Chica chica toca el tango A bailar de dos en dos ¡Vamos ya! A seguir con los bailes de salón Chica chica toca el tango A bailar de dos en dos Ya sé por qué de él también me enamoré Fue su perfil perfecto Captado en internet Me conquistó el día en que la vi Le va la pizza de queso Igual que a mí Vamos ya a seguir con los bailes de salón Chicos chica toca el rock A bailar de dos en dos Vamos ya a seguir con los bailes de salón Chicos chicas toca el rock A bailar de dos en dos A bailar de dos en dos Venga chico que me mola tu estructura Mueve ya el esqueleto y machaca tu cintura Tu pequeña ven conmigo Tu pequeña ven conmigo Enróllate el fin de semana Siento un fluido excitante Y siempre que me da la gana Vamos ya a seguir con los bailes de salón Chicos chicas paso doble A bailar de dos en dos Vamos ya a seguir con los bailes de salón Chicos chicas paso doble A bailar de dos en dos De boda Háblame pronto de boda Cuanto tienes en la cuenta Da pa' un viaje a París Muchacha te quieres casar conmigo La boda será de blanco Juro hacerte muy feliz Vamos ya a gozar Con los bailes de salón Chicos chicas toca salsa A bailar de dos en dos Más vamos ya A gozar Con el baile sabrosón Chicos chicas toca salsa A bailar de dos en dos Eres hierba excitante Cuando bailas para mí Seducción hidratante Con el sol y un daiquiri Es tu cuerpo de aceituna Vitamina en la mañana Ven conmigo mi amor A gozar a tropicana Muchacha te quieres casar conmigo La boda será de blanco Juro hacerte muy feliz Tu pequeña ven conmigo Enrállate al fin de semana Siento un fluido excitante Sí porque me da la gana A, 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 a ¿De boda? Háblame pronto de boda ¿Cuánto tienes en la cuenta? ¿Da pa' un viaje a París? ¡Sí! ¡A ver atentitos todos! ¡Vamos ya! ¡Repetimos! Con los bailes de salón Chicos chicas toca el vals A bailar de dos en dos Te dejo es muy malo tu horóscopo Si el sol se sitúa en el trópico Tu cóctel de habas y sangría Te aporta un espeso de calorías Adiós chaval Mejor corta Jamás quieres pegar Te dio la demasión Te abandonó Te canto Y tu seducción Has perdido el de todas Dicaciones Yo contigo ya no tengo Sensaciones Que te estén y es galopante Mi agenda Tengo ya tu compromiso Nunca te traes tu penda Y hasta le he comprado Un piso de alto está en ningún lugar Otros ojos vendrán Si no me llevas Te compras como yo quería Que te toque bailar Vamos ya A empezar Con los bailes de salón Chicos chicas toca el vals A bailar de dos en dos Vamos ya A empezar Con los bailes de salón Chicos chicas toca el vals A bailar de dos en dos Vamos ya A bailar